Y bueno, está en la línea también Samantha López, ella es integrante de la Comisión de Mesa de Diálogo del Politécnico, ya participa con los representantes del gobierno federal y estuvo presente también en esta Asamblea General Politécnica. Samantha, buenos días. Samantha, buen día. Hola, buenos días. ¿Qué viene para hoy? ¿Con qué postura llega la Asamblea Politécnica a la sexta? Sexta. Sexta Mesa de Diálogo. Me gustaría también aclarar esto sobre los acuerdos. Mira, si bien ya se tienen ahorita redactados siete acuerdos, nos hace falta uno, que es uno también que tiene a toda la comunidad ahorita preocupada, que es el del Congreso. Y aparte, no hay que olvidar que nuestro plío peritorio es de diez puntos, y ahorita solo se mencionan ocho acuerdos. Entonces también la comunidad pregunta, ¿dónde están los otros dos puntos de nuestro plío peritorio, en dónde quedan? Me gustaría recordarles que estos dos puntos, como tal, no se tienen en un acuerdo, porque son facultad directa del director. Es por eso que también nos surge que el nuevo director se presente durante esta mesa de diálogo, para que también estos dos puntos se consoliden en una carta compromiso a este nuevo director. Que si bien no es un acuerdo con el gobierno federal, porque es una competencia directa de nuestro director general. ¿Rechazan o no rechazan al nuevo director? Este, bueno, la comunidad como tal, durante la asamblea, no existe un rechazo como tal al director. El director no es una nueva imposición, ¿no? La dirección siempre ha sido así desde el inicio del Politécnico, no es algo nuevo. Sin embargo, pues la comunidad está consciente de que este es nuestro último director impuesto, ¿no? Es por eso que tenemos tanta preocupación con el Congreso. Pero entonces no hay un rechazo, ¿no llegan ustedes hoy desconociendo al señor Enrique Fernández? No, claro que no. O sea, nosotros llegamos totalmente con la postura de, pues, construir y de construir estos acuerdos, ¿no? De materializarlos. Si bien todos conocen la trayectoria del nuevo director, pues también es cierto que necesitamos en este momento, pues, una cabeza jurídica, ¿no? Y es momento para él, pues, de que empiece, pues, una lucha histórica acompañada de la comunidad estudiantil, ¿no? Pues, claro que si se ve en algún momento intransigente, pues, la comunidad tomará sus medidas. Pero de entrada, la comunidad lo va a recibir y, pues, vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Bueno, ¿qué tendría que ocurrir hoy en este diálogo para dar por terminado el conflicto, Samanta? De inicio debe de estar el director en la mesa presente. Uno. Después se tiene que consolidar el acuerdo del Congreso Nacional Politécnico. Dos. Es necesario el acuerdo. Posteriormente debe de hacer también la consolidación del acuerdo, pero general, para el director. Con los puntos que te digo que faltaban del pie opetitorio. Y ahora sí procedemos a la firma, ¿no? Obviamente donde también tiene que firmar nuestro director, Asamblea General Politécnica y, pues, la representación del gobierno federal. ¿Lo puedes repetir, por favor? Creo que es muy importante lo que acabas de decir. Estos, ¿qué fueron? Cuatro o, al final, cinco puntos. El primero que esté presente. La presencia del director. Uno. Luego, dos. Ah, bueno, aparte de la presencia del director, es necesaria que nos muestren la carta de renuncia de la exdirectora y el nombramiento del director, porque la exdirectora de los Xochitl aún está presente en la nómina del Politécnico. Entonces, la comunidad todavía no está bastante segura de que está ya renunciado y de que el nombramiento del director sea legítimo, ¿no? En el hecho de que tampoco hemos visto ninguna, ninguna carta, ni siquiera de, pues, Enrique Peña Nieto, diciendo el nombramiento del director, ni este nombramiento ha sido publicado. Entonces, punto, punto uno. Necesitamos primero, primero, que el director sea el director. Que se presente el rector con el nombramiento y la renuncia, que ustedes quieren ver la renuncia de la señora Yolosochitl Bustamante. Exacto. Y que se aclare, pues, por qué, por qué continúe en nómina, ¿no? Ese es uno. Esto tiene que ser lo primero. ¿Dos? Pues, debe de estar presente este director en la mesa, nuestro nuevo director. Ese es el punto uno. Dos, ¿habías dicho? Pues, debe de consolidar el acuerdo del Congreso Nacional Politécnico, como la comunidad lo exige. ¿Tres? Debe de proceder a la creación de los acuerdos con el director, que son los dos puntos del pleo auditorio que no están en ningún acuerdo. ¿Y había un cuarto que dijiste? Pues, debe de proseguir a las firmas, junto con los representantes de la Asamblea General Politécnica, los representantes del gobierno federal y nuestro director. Debe de firmar el acuerdo. ¿Podría haber hoy un acuerdo, finalmente? Pues, la comunidad espera que sea hoy. No, 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 no que exista una posibilidad, sino que así se materialice el mismo día de hoy, para esperar después su publicación en la Gaceta Oficial. Samantha, buenos días. Una vez que ya se hayan firmado estos ocho acuerdos, ¿comenzarían a discutir el tema de recalendarización? Por supuesto, por supuesto, una vez ya firmados los acuerdos, entonces si ya la comunidad pues entiende y así debe de ser, ¿no? Hablaremos de recalendarización e incluso de entrega de instalaciones. ¿De qué, perdón? Incluso se puede hablar ya de entrega de instalaciones. ¿Entrega de instalaciones a partir de ya? Sí, o sea, si se están firmando los acuerdos, si se consolida el Congreso como la voluntad de la comunidad, si está ahí presente el director, si firmamos todo, pues ahora sí. Muy bien. Vamos a materializar las cosas. Una de la tarde. Exacto, una de la tarde en el que... Pues vamos a estar muy atentos. Gracias, gracias, Samantha. Gracias por tus palabras. Samantha López, integrante de la Asamblea General del Instituto Politécnico.